La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM está celebrando 100 años en estos días y hemos empezado esta celebración a principio del año con lo que sabemos hacer muy bien en la facultad, dialogar y reflexionar acerca de los grandes problemas del mundo, de los grandes problemas de la sociedad. También tenemos, hemos elaborado, hemos realizado el proyecto de una colección la colección del centenario que se denominó Hecato, justamente 100 en griego, para festejar y conmemorar, recuperar estos textos imprescindibles de grandes profesores que hemos tenido en nuestra universidad, de grandes voces que hemos tenido y esta colección es una colección muy bonita porque pues si en un principio se pensaba que fueran 100 ejemplares e independientemente del número de ejemplares que sea el canto de la colección, dibuja el tren de las humanidades. Entonces hacemos un homenaje a las letras, al pensamiento, al diálogo, pero también a nuestro espacio, a nuestros espacios. Empezamos en 1924 en el Palacio de la Autonomía, en el barrio universitario del Centro Histórico. En 1935 ocupamos la Casa de los Mascarones en San Cosme y desde 1954 estamos acá en Ciudad Universitaria. Esta colección que refleja todas las voces de la facultad inició, presentamos de hecho el primer libro de Margarita Peña en el Palacio de Minería con el tema La Palabra Mordazada, un libro maravilloso sobre la recuperación que hizo Margarita de todos esos textos que durante la colonia fueron censurados. Aprovecho para saludar y felicitar a la dichosa palabra que está cumpliendo 22 años en Canal 22.